Hola jóvenes, soy el DrKnock y hoy os voy a hablar de un datapack que te permite conseguir recursos más rápidamente en tu survival. Y por recursos quiero decir madera. El datapack en cuestión se llama Timber y te permite talar un árbol entero quitando un solo bloque de madera. Como siempre, si quieres lo instalas y si no, no. Yo voy a contar de qué va esto y ya vosotros hacéis lo que os dé la gana. Los enlaces para descargarlos están en la descripción y para instalarlo simplemente hay que poner el fichero zip que te descargas en la carpeta datapacks escrito todo junto del mundo donde lo quieras usar. Esto va por mundos. Hay mods, por cierto, que hacen esto mismo. A mí, por ejemplo, me suena el TriCapitator, que no tengo ni idea de si ese mod sigue activo, si se sigue actualizando y tal. Pero bueno, seguro que lo hacen muchos otros mods. Yo el que conozco de nombre y ya está. No estoy yo muy puesto en mods, como ya sabéis. En fin, vamos a echar un vistazo. El Timber permite, pues tienes aquí un árbol, veis que tengo el hacha nueva, rompemos un tronco y cae el árbol entero, lo que es la madera, ¿vale? Y el hacha pierde durabilidad. ¿Cuánta durabilidad? Pues en este caso ha perdido nueve de durabilidad. ¿Y cuántos troncos tengo? Nueve, ¿vale? O sea que pierde durabilidad en función de los troncos que consigas. Lo lógico, pienso yo. Este es el comportamiento por defecto. Luego más adelante vemos las opciones que hay porque aquí se pueden configurar varias cosas. Esto no se puede usar, por cierto, en creativo, ¿vale? Si yo me pongo en creativo y me cargo esto, pues no pasa nada, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Este datapack, por cierto, lo tenemos en el Noquiverso, que es mi servidor de Minecraft Survival para mecenas de Patreon. Entonces, si estáis interesados, pues patreon.com barra doctor no, que ahí tenéis toda la información. Bueno, por defecto, si te agachan mientras talas el árbol, no lo talas, ¿vale? Esto es importante porque puede ser que quieras coger un tronco de madera y solo uno, por lo que sea, porque no es un árbol, es una construcción, o lo que sea. Esto, por cierto, sabe distinguir entre, yo que sé, un árbol y tronco de madera que tú has puesto, ¿vale? Considera un árbol algo que tenga troncos de madera de estos o de los que son cortezas por todos lados y hojas. Un mínimo creo que de cinco hojas si no estoy equivocado, ¿vale? Entonces, tú puedes tener algo en tu Survival que corresponda con esa descripción y no quieras cortar de golpe. Bueno, pues para eso te agachas y los ves así y así no hay ningún problema. Además, esto tala desde el bloque al que tú apuntes para arriba, ¿vale? De manera que si yo apunto a este en vez de a este, este de abajo no lo talaría. Veámoslo. Ajá. Y además tala a la velocidad a la que corresponda al hacha que estás usando, ¿vale? De manera que un hacha de diamante va a ser más rápido que una de madera y una de diamante con eficiencia va a ser más rápida que una de diamante sin encantar. Es importante porque esas cosas las respeta. Y además, si por el número de bloques que va a cortar, como en este caso, supera la durabilidad que le queda a esto, en este caso le quedan durabilidad 10, no sé si habrá más de 10 bloques, pero vamos a comprobarlo, pues el hacha se rompería, ¿vale? En este caso no se ha llegado a romper, pero si ahora nos cargamos otro, ¿eh? Pues vemos que, a ver, ¿cuánto le queda? 3. Vamos a ver cómo se comporta. Se han picado 3 y se han picado estos de aquí y ahora estos se han quedado ahí y se ha roto el hacha, ¿vale? No pica o no tala más de lo que le correspondería a la durabilidad. Y si se tiene que romper, pues se rompe y ya está. O sea que hay que ir vigilando un poquito la durabilidad para evitar estas cosas. Y hay varias de estas cosas que os estoy enseñando que se pueden configurar, ¿vale? Para configurarlo hay que usar un comando que es function-timber-help. Función, ¿eh? Con una T ahí, pues si no, no funciona. ¿Vale? Así. Entonces, si usamos esto, nos sale este menú donde te explican un poquito y tenemos esto para comprobar si hay nuevas actualizaciones y tal. Y esto que son la configuración, ¿vale? Esto azul de abajo. Lo azul te da esto. Esta es la configuración por defecto. Esto es tal cual lo hemos estado usando hasta ahora. Y se puede cambiar. Por ejemplo, por defecto funciona cuando estás de pie y no funciona cuando estás agachado. Lo puedes cambiar para que sea al revés, para que funcione siempre o como te dé la gana. Está habilitada las hachas de madera, de piedra, de hierro, de oro o de diamante. Esto puedes configurarlo de manera que a lo mejor a ti te conviene que solo se sirva con hachas de diamante. Para que no puedas usarlo o en un servidor, por ejemplo. No se puede usar hasta que ya la gente esté más o menos avanzada. Tiene aquí una opción de destruir hojas y autoplantar saplings. Vamos a verla un momento. Ahora mismo, ¿vale? Simplemente se le da y ahí por abajo hace unos comandos y tal. Pero bueno, simplemente esto. Vamos a verla porque es muy interesante. Si yo ahora me cargo este árbol de aquí, fijaos lo que pasa. Se rompe entero el tronco y también las hojas, que antes no pasaba. Por defecto no pasa. Y además, los saplings que han caído de las hojas, pues se han plantado aquí. Bueno, en este caso se ha plantado uno. Y el otro que ha caído, que han caído solo dos. Que cosa más rara. Pues no se ha plantado. Pero bueno, lo hace, ¿vale? Lo planta ahí en un momento dado. Que yo creo que es un comportamiento, pues bueno, puede ser interesante en un momento dado. Yo esto si lo usara en mi survival, no le pondría opciones de plantado ni de las hojas seguramente. Porque me parece un poquito demasiado. Pero bueno, cada cual con sus cosas, pues hace lo que quiere con su survival. Yo este de hecho no lo uso en mi survival, pero bueno. La siguiente opción sería Stop Chopping Once Akes Breaks. Es decir, para de talar una vez que el hacha se rompe, que por defecto está activada, pero que si la desactivamos, pues podemos usar un hacha de madera reventada para talar un abeto gigante y el hacha se rompe. Sí, pero el abeto te lo ha talado entero, ¿vale? Hombre, yo personalmente la dejaría activada tal cual estaba. Luego está lo de interferir con otros tipos de árboles que como pone ahí, cuando está deshabilitado, ya no soporta los árboles personalizados. Es decir, así puede instalar árboles personalizados. Si lo desactivas, ya no. De manera que mientras estás trabajando en un árbol personalizado, te conviene que esté desactivado para poder ir quitando y poniendo bloques sin tener que estar agachado todo el tiempo. Y una vez que lo tienes, pues lo activas y ya está. O si no te gusta y lo quieres estar al entero, pues lo vuelves a activar y ya está. Yo no sé, la verdad, si lo dejaría activado o desactivado, pero bueno, eso ya es cosa vuestra. Lo de Additionally Wearout Tools Depending on Tree Size es pues eso, que la herramienta pierda durabilidad en función de los bloques que he tales, ¿vale? Yo creo que lo suyo es que esté activado, que además es el comportamiento por defecto y ya está. Luego, esto de Drop Loot Straight Into Inventory, que está desactivado por defecto, lo que hace esto, por cierto, yo no lo he probado, pero lo vamos a probar ahora mismo. Vamos a vaciarnos un momento el inventario, que creo que va a ser lo mejor, y vamos a coger un hacha y vamos a activar esta opción. En teoría, bueno, lo de Stop Loud Breakings Noises es que deje de hacer ruidos fuertes cuando se rompen, ¿vale? O sea, cuando se rompen bloqueos, o sea, que sea más silencioso. No tiene mucha historia. Y la de Drop Loot Straight Into Inventory, en teoría, es que lo que tales, los bloques, vayan directamente al inventario. Por defecto se acumulan en el suelo y ya tú lo coges y así pues directamente irían al inventario. Vamos a probarlo, que ya digo que esto no lo he probado. Efectivamente, van al inventario del tirón y esto, por supuesto, como dice ahí, sirve para reducir el lag, menos ítems por ahí sueltos. Ya es cuestión de que cada uno lo personalice como le guste. Si lo va a usar este datapack, yo seguramente lo dejaría por defecto y ya está. Si lo usara alguna vez, que no tengo intención, excepto en el servidor. Y por último, un par de opciones que ya no tienen el iconito ese del sí o el no a la izquierda, que son Set Max Tree Size, es decir, configurar el tamaño máximo del árbol. Que si le damos a este lápiz que hay aquí a la izquierda, pues vemos que pone por defecto 555 y si le damos, pues sale este comando que hay aquí, donde tú le puedes decir, pues si en vez de 555 quiere que el máximo tamaño que puedes cargar de un árbol que te puedas cargar sea 200, pues simplemente le añade aquí 200 y lo cambia y ya está. Y lo que no sé es si... no, no... claro, aquí no se refleja porque aquí pone el valor por defecto. Bueno, pues eso. Si lo quieres volver a poner por defecto, pues ejecuta otra vez, como aquí te viene cuánto es, pues lo pones y listo. Y la otra opción que hay abajo es Set Min Leaves to Valid a Tree. Es configurar el número mínimo de hojas para que un árbol sea válido. Por defecto son 5 hojas, es decir, unos cuantos bloques de tronco de madera. Y luego 5 hojas es un árbol válido para esto. Si tiene menos de 5 hojas, ya no y por tanto no lo podría estar usando el datapack. Y ya está. Eso es lo que os quería comentar sobre este datapack, el Timber. En el próximo vídeo quizás veamos uno que es parecido, pero que se puede usar... Madre mía, se anula de golpe. Pero que se puede usar para minería, para talar, para un montón de bloques distintos y herramientas distintas. Ya veremos, ya veremos. Será en el próximo vídeo de este tipo, que no sé cuándo se publicará. En cualquier caso, si os ha gustado este, dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho, seguidme en Twitter, a RoboTornock, y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.